Hola, soy Nani. Bueno, pues continuamos con este proyecto, este Freedom Gundam, la versión exclusiva de la Gundam Base de Shanghai, de China, que como visteis en el vídeo anterior, fue una de las modelos que me traje, es un 144, un RG, y bueno, como ya os comenté en el vídeo anterior, se me hizo un poquito duro el montaje, porque no estoy acostumbrado yo a estos RGs, pero bueno, vamos a sacarlo de aquí para que lo veáis mejor, pero bueno, la verdad es que es una maqueta increíble, muy muy chula y muy detallada, ya viene con todo, todos los colores, todas las líneas de panel, o sea que poquito hay que hacerle, pero bueno, algo lo haremos, ¿vale? para que quede un poquito mejor. Nos vamos a centrar en hacer panel lines y poner calcas y barnizar, o sea que más o menos en este vídeo voy a intentar explicaros lo que voy a hacer con él. Así por el orden, yo creo que lo primero sería hacer el panel line, ya que normalmente para hacer panel line lo que hago es darle un barniz brillante para que la tinta corra bien. En principio, sobre el propio plástico, la tinta ya debería correr bien y después la podríamos limpiar sin ningún problema a que se dañe ningún tipo de pintura. Como digo, normalmente no lo hago así, pero vamos a ver si así resulta, que yo creo que no va a haber ningún problema. Para hacer las líneas de panel, bueno, pues como siempre aquí tenemos el panel line hacen color, ¿vale? Esto es una tinta de tamilla que, bueno, viene ya con el tapón con un pincel para aplicarla y se van rellenando los surcos para que queden marcados. Hay panel line de diferentes colores, pero bueno, normalmente a mí me gusta que sean de color negro para que llamen bastante la atención, pero bueno, como digo, hay de otros colores para que quede un poquito más disimulado. Una vez quede bien bien seco esta tinta, este panel line, hay que esperar para que se quede bien porque se habrán hecho sobrantes, bueno, habrán puntitos que se habrán ensuciado fuera de lo que es la propia línea. Para limpiar ese puntito, si lo hiciésemos al momento, lo único que conseguiríamos sería esparcir la suciedad, ¿vale? Tenemos que esperar a que seque muy bien la tinta del panel line y cuando esté muy seca, limpiaremos con white spirit, ¿vale? Que es como una especie de disolvente. Este disolvente es específico para este tipo de pintura, ¿vale? Cada pintura tiene su disolvente, dependiendo si es tipo agua, tipo alcohol, bueno, con base agua, base alcohol me refiero. Y este white spirit, este disolvente, es el que va bien para este panel line de tamilla. Aparte está propio disolvente de tamilla, y bueno, veía incluso lo que usa mucha gente que es gasolina de mechero, gasolina esta de Zippo, que también limpia bastante bien, pero bueno, yo me he acostumbrado a usar este white spirit. Para aplicarle, como digo, en principio para aplicarle podemos utilizar el propio pincel del panel line, del que viene aquí en el bote, y para limpiar yo tengo estos bastoncillos. Son como bastoncillos de los oídos, pero bueno, si os fijáis, realmente no es un bastoncillo de los oídos, ya que este lado tiene punta y este lado es redondeado. Son unos bastoncillos que compré en Japón, que son específicos para, bueno, para este tema de modelismo, para calcas y panel line. Por aquí tengo otro también, mucho más chiquitito, que es lo mismo, tiene la punta bastante afilada, bueno, como veis es bastante más pequeño, y es que eso parece una tontería, pero son bastoncillos hechos específicamente para este tipo de, bueno, para este tipo de tareas. Si os fijáis, el algodón está bastante más prensado, no como nuestros bastoncillos de los oídos, y tienen menos hilillos que podrían, bueno, perjudicar en el momento de limpiar o aplicar la calca, lo que sea. Y bueno, vamos a ello. Y bueno, removemos bien lo que sería la tinta, para que salga bien del bote, y como digo, no he repasado ni líneas de panel, ni he hecho nada. Normalmente ya sabéis que yo con el escribe repaso las líneas de panel existentes para darles un poquito más de profundidad, y que, bueno, que la tinta corra mejor. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal funciona así, con las líneas de panel tal cual vienen en el kit. Y bueno, no sé si se puede ver el detalle de cuando pongo la gotita, que poco a poco rellena lo que está en línea. Aquí, como veis, ha quedado una gota muy grande, y bueno, eso es lo que os decía antes, que eso es lo que tenemos que limpiar el exceso. Podemos tener un poco más de cuidado para que no corra tanto, pero bueno, tampoco es que sea muy preocupante, porque, como digo, después con el white spirit se limpia bastante fácil. Bueno, más o menos ya estaría, pero aún voy a intentar dejarlo un poquito mejor. Con el bastoncillo, como habéis visto, lo que hago es limpiar el exceso de tinta. Lógicamente, si la línea va así, digamos, en horizontal en este caso, el bastoncillo no voy a limpiar así. Voy a limpiar así, en vertical, para no meter el bastoncillo en el surco y que se limpie completamente la línea negra. La gracia es limpiar, bueno, en el sentido contrario, para que se siga quedando lo negro en el interior. Después, bueno, aquí ha habido, por ejemplo, este lado de aquí ha quedado un poquito más oscuro que este lado de aquí. Aquí parece que no ha entrado tanta tinta o que cuando he limpiado, he limpiado demasiado fuerte y se ha quitado. Entonces, ahora voy a repasar un poquito todas las líneas, las que yo vea que no han quedado suficientemente marcadas. Y puedo hacerlo lo mismo otra vez con el mismo pincelillo del tapón, pero a veces lo que hago cuando tengo que ir un poquito más preciso es que cojo un pincel más fino, cojo la misma tinta del panel line y entonces ya como que le pongo la tinta en el puntito exacto un poco más al detalle. Cuando son tantas piezas las que hay que poner, bueno, las que hay que entintar no hay tanto problema, pero bueno, cuando ya queremos ir un poquito más al detalle, a veces lo que os digo, a veces lo hago con un pincel un poquito más fino. Para las calcas de este proyecto me voy a centrar en calcas de las oficiales de Bandai. Aquí tenemos estas de 1.100, unas de RG de Impulse Gundam. Realmente no he encontrado ninguna que fuese del Freedom Gundam. Ya sabéis que normalmente Bandai sacan calcas específicas para cada modelo, pero bueno, como os digo, no he podido encontrar ninguna. Estas las compré en Geosun Battle, pero bueno, igualmente harán el servicio más que de sobra. Vamos a ir colocando estas calcas y os voy a explicar cómo lo haremos. Como siempre, de herramientas un cúter, una cuchilla de modelismo para cortar en la hoja de calcas. Por aquí una pinza, una pinza bastante estrechita en la punta para poder manipular las calcas bien. Un bastoncillo para poder secar el agua de las calcas de agua, pero aparte, como sabéis, siempre utilizo este Microset y Microsol. El Microset es un líquido que mejora la adherencia de la calca para que quede mejor adherida y no se mueva. Y Microsol lo que hace es que derrite ligeramente la calca para coger todo lo que sería el volumen de la superficie y aparte para disimular también un poquito el halo que le aparece alrededor a la calca, sea lo transparente. Entonces, más o menos, estos son los productos y las herramientas que voy a utilizar. ¡Gracias! 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 Llega el momento de proteger las calcas y para eso vamos a utilizar barniz. El barniz se puede aplicar en aerógrafo o en spray. Yo lo voy a hacer a spray, aunque lo más aconsejable es hacer el aerógrafo, porque así tenemos más tacto y podemos ver que todas las piezas cubren bien. Pero bueno, yo normalmente lo hago a spray y también, si tienes cuidado, funciona bien. Se puede barnizar en barniz brillante, satinado o mate. El barniz brillante lógicamente brilla, el satinado tiene un brillo pero más apagado, una cosa intermedia y el mate deja la pieza completamente mate para que no refleje la luz. Normalmente las piezas metalizadas, como ya sabéis, me gusta barnizarlas en brillante, pero en este caso vamos a hacer lo que es toda la armadura, toda la armadura que va sobre el esqueleto, lo vamos a barnizar en mate. Cuando barnizas en mate, la verdad es que el acabado queda bastante más realista. Entonces, bueno, yo creo que quedará bien con este mate. Lo único que tenemos que tener cuidado con el barniz mate es que el barniz brillante lo que hace es crear una película completamente lisa por encima para que la luz refleje. Y el barniz mate lo hace completamente al contrario, lo que hace es crear una rugosidad por toda la superficie para que la luz no pueda reflejar. Entonces, esa micro rugosidad queda bien, pero hay que tener cuidado porque si aplicamos muchísimo barniz mate en un sitio, se puede acumular, bueno, en una pieza o en un recoveco, y cuando se acumula mucho barniz mate se hacen pequeños trozos blanquecinos, como de ese pequeño micro grumo, ¿sabes? Como que se almacena. Y entonces se queda con trozos blanquecinos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Voy a dar tres capas, pero como siempre, una capa muy fina, dejar secar muy bien, otra capa muy fina y otra capa muy fina. Sobre todo que los tiempos de secado sean correctos. Ya sé que dije que no iba a pintar el modelo, pero bueno, aquí tenemos el rifle, que es de color gris oscuro y así la verdad es que no me gusta. Voy a pintarlo de metalizado. Lo voy a pintar por eso a spray, para hacerlo más sencillo y más rápido. Y bueno, por aquí tengo lo que sería la imprimación negra de Vallejo, ¿vale? Una imprimación para darle una capa base. Y encima de esa capa base le daremos un poco de spray de tamilla, este Light Gun Metal, que bueno, como sabéis es un metalizado, bueno, no oscuro del todo, pero sí bastante oscurillo, que bueno, no es un tono exactamente igual, pero yo creo que puede quedar chulo con este color. Más que nada por lo que digo, que es un rifle, no sé, quiero que brille un poquito y después sí que le pondremos esto igualmente y seguirá teniendo colores más planos. Y bueno, por aquí tengo el rifle pintado ya en metalizado al final, un Light Gun Metal, como decía, bastante clarito. Y aquí le vamos a quitar esto, que es Blu Tack, que como aquí tenía ya puesto el visor, no se lo he podido quitar porque la verdad es que iba muy encajado, entonces bueno, para que no se pintase el visor que es como de cristal transparente, le he puesto un poco de Blu Tack, entonces ahora lo retiramos y así ya conseguimos que quede plateado, pero sin haberse pintado el visor en el interior. ¡Gracias por ver el video! Hoy voy a hacer algo que normalmente no hago, y es que voy a poner pegatinas también, pero me voy a centrar en estas que son, bueno, las cromadas, doradas y de color cobre. Voy a ponerla porque la verdad es que le dan un toque bastante chulo, podría pintarlo pero ya, como dijimos, esta figura no la quiero pintar, entonces bueno, vamos a hacer este pequeño detallado con estas pegatinas que ya vienen. La verdad es que no soy muy experto poniendo pegatinas, porque como digo, nunca las utilizo, y de hecho es bastante difícil poner pegatinas, tienes que tener bastante pulso y tener mucho cuidado, por eso digo que tampoco es que sea algo que me guste mucho hacer, pero bueno, aquí aprovecharemos ya que vienen todos estos detalles en cromado, que yo creo que pueden quedar bonitos. Bueno, miramos que quede más o menos centrada, y una vez esté bien centrada, repasamos con un bastoncillo para que quede ya completamente pegada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora estoy poniendo ya las calcas a la hombrera, esta hombrera izquierda del Freedom, y la gracia es que, si recordáis, en el otro vídeo os comenté que me dieron esta hoja en la Gundam Base, porque bueno, la Gundam Freedom de Shanghai lleva, en la hombrera izquierda lleva este pájaro azul, que no lo lleva la maqueta original, entonces bueno, la gracia es que en la Gundam Base se daban esta hoja para ponérsela a tu modelo. Yo pensaba que eran calcas, pero no, finalmente son pegatinas, y como sabéis las pegatinas normalmente no me gusta como quedan. Entonces aquí ya le he sacado uno de los pajarillos, bueno, de la medida de RG, el que estamos montando, y me he impreso unas copias, con Photoshop he escaneado, y con Photoshop lo he modificado para pintarlo. Esto es una hoja de papel de calca, de color blanco, de impresora láser. Yo me compré una impresora láser hace poco, solamente para el tema este de hacer calcas más cómodamente, si no, ya sabéis que con impresora de tinta es bastante más complicado. Aquí con impresora láser no hay falta barnizar, porque las calcas ya quedan con la tinta integrada. Y voy a ver qué tal se me da. Bueno, la pena es que es papel blanco, y es que ahora mismo no tengo papel clear, que sería mucho mejor. Pero bueno, vamos a ver si con este papel blanco consigo hacer algo que quede más o menos bien. Estas calcas, lógicamente, al imprimirse no vienen precortadas, entonces me va a tocar cortarlas a medida, y después de eso vamos a ver cómo nos encajamos en la hombrera del Freedom. He hecho diferentes medidas porque, bueno, no estaba seguro de cuál iba a quedar mejor, porque como no la he probado antes, imagino que esta que pone RG es la correcta para esta medida, pero bueno, por si acaso he hecho algunas más pequeñitas por si veo que no queda bien. Y nada, ahora con mucho cuidado voy a intentar cortar, dejando muy poquito margen en la calca. Y bueno, por fin hemos acabado este proyecto, este Freedom Gundam, y nada, la verdad es que muy contento con el resultado, ha quedado una figura bastante chula, y lo que he sido diciendo durante todo el vídeo, creo que los RGs no son para mí. Estos Real Great, la verdad es que son súper detallados, tienen un montonazo de piezas, pero la verdad es que se me ha hecho muy largo este proyecto, para vosotros han sido dos vídeos, o sea, menos de lo que hago normalmente, pero bueno, realmente no los de trabajo, han sido muchas. Y bueno, más que nada porque eso, que al tener piezas tan pequeñitas, no querer pintarlo, he tenido que detallar mucho las piezas y ha sido un poquito, bueno, como digo, un poco tedioso el trabajo, pero como digo, el resultado realmente es muy bueno, ha quedado muy bien al final. Y más o menos sería todo, os dejo con las fotos finales, y bueno, decidme en los comentarios vosotros, a ver qué os ha parecido el resultado final, o qué os parecen estos RGs, si los preferís más que los HGs, a ver si me convencéis de alguna manera, porque creo que yo voy a volver a los HGs para poder detallarlos, yo como a mí me guste, y llevar mi ritmo y poderlos pintar como yo quiera, que también lo podría haber hecho con este RG, pero bueno, ya sabéis que quería darle ese toque básico, solamente mejorar ligeramente lo que ya nos da la propia Bandai con este kit de Freedom Gundam. Y bueno, la gracia que como ya sabéis que es un kit exclusivo, un kit especial de la Gundam Base de Shanghai, y bueno, la verdad es que me ha hecho bastante ilusión hacerlo. Y ya está, como digo, decidme en los comentarios qué os ha parecido, y como siempre lo sabéis, like, suscribir y activar la campanita, nada más. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!